Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcenas, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Ricardo Torrens, Joel Hernández, Jeffrey Almarales, y Uber Bustamante, y Juan Carlos Bravo, estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de la ciudad de Barranquilla. Un saludo también a nuestros seguidores que nos sintonizan en nuestra cuenta de Facebook Live, Habla Deportes, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Habla Deportes. La invitación es que nos sigan también en nuestra cuenta de Instagram, arroba Habla Deportes guión bajo, y en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal, donde encendiendo la campanita, activa la notificaciones, y también puedes escuchar el programa de Habla Deportes. Ayer lo vi en mi televisor, en YouTube, y uno pone la opción de closed caption o subtítulos, y sale el programa todo en subtítulos. Y eso también es muy positivo para que nadie se pueda perder nuestro programa de Habla Deportes Radio. Saludo enseguida a Ricardo Torrens, jueves 6 de febrero, ya esto va andando, se van a meter los carnavales en nada. Es más, ya se metieron. Señor, con los buenos días. Muy buenos días, Juan, y a todos los oyentes de Habla Deportes Radio, que va por los 90.1 FM de Caracol Radio. Bueno, muy contentos de estar acá en un programa más, tenemos mucho de qué hablar, hoy es el quizá el partido más importante de la selección Colombia en el preolímpico, porque una victoria frente a Argentina nos pone ahí, nos pone ahí a nada de estar ahí en los olímpicos de Tokio. Y una victoria de Argentina los mete a Argentina totalmente en los olímpicos y nos liquida a nosotros. Entonces, es importante y en eso sí vamos a hablarlo, porque hay que analizar cómo será el planteamiento del entrenador. Tenemos que jugar al técnico nosotros. En el primer partido, Ricardo, el planteamiento fue malo y no le salieron las cosas. ¿Será que con este cambio y con esta reestructuración que tuvo en su plantilla, el entrenador ya sepa cómo jugarle a la selección argentina? Eso, en el transcurso del programa, lo vamos a hablar con ustedes, porque queremos que opines y entregues tu opinión. Con respecto a los dos ganadores de las camisetas, Ricardo, mañana están citados aquí con el regreso del bífer. Vamos a tener también una invitada que nos va a acompañar para que estemos todos juntos y reciban sus camisetas del señor José Cuervo, pero no el tequila. Se me escapa el otro. Anderson Crespo. Anderson Crespo. Los esperamos mañana aquí en Caracol Radio durante el programa. Si no pueden, pues nos avisan y nosotros claramente dejamos su regalo en la portería con el vigilante y lo puedan reclamar. Señor, ¿me puedes regalar, por favor, los resultados de la jornada deportiva del día de ayer? Claro que sí, vamos con los resultados. Hay ciertos resultados ahí para analizar. Vamos con los resultados del deporte de este miércoles 5 de febrero en la Copa Libertadores, Cerro Largo 1, Palestino 1, Universitario de Perú 1, Cerro Porteño 1. Este de aquí sale uno de los posibles rivales contra Junior en la fase de grupos. Cerro Porteño Universitario es una de las llaves y Barcelona Sporting Cristal es hoy, esa es otra de las llaves, el que gane cada uno, se enfrentan y de ahí sale el cuarto rival de Junior. ¿Con cuál se apunta usted? ¿Con un Cerro Porteño clásico rival del Junior en la Copa Libertadores o vamos ahora a tener que sufrir otro karma de otro exjugador con el loco Alves jugando en Barcelona? Por eso yo quiero que pasen algunos de los peruanos, o Universitario o Sporting Cristal. Con Universitario también nos hemos enfrentado en 2001. 2000, ¿verdad? Contra el equipo Crema. ¿Y contra Sporting? Sporting Cristal. Me parece que también, sí señor. Ese es el equipo que es color azulito, claro, celeste, claro que sí. También nos enfrentamos con ellos en un torneo internacional. Sí señor, creo que no nos fue bien. Fue en ese 2011, creo. Sí, porque lo que está seguro es que si es contra Barcelona Ecuador el gol del loco Alves va. Qué pereza, qué pereza. Bueno, por favor continúe. Bueno, Guaraní 1, Corinthians 0, el equipo de Víctor Cantillo que fue titular, empieza esta serie perdiendo, pero dejó muchos datos interesantes del exjugador de Junior. Sí, sí. Por ejemplo, tuvo 56 pases, un 91% de acierto en los pases, un 100% de acierto en el regate. Dos pases decisivos, hubo uno Juan en el minuto 15, 20, un pase largo de esos que pone a al lateral a llegar a pisar el área y ahí es cuando yo me di cuenta cómo nos hace falta Víctor Cantillo. También además una una chance, usa un chance bastante importante creado, ganó seis de siete duelos, cero faltas y tuvo una de las notas más altas del equipo del Timao. Buena actuación, pero perdieron. Pero perdieron, así que ahora en arena Corinthians de vuelta tienen que ir a por todas porque si no se quedan fuera de la Copa Libertadores. Le parece que tiene buen equipo Corinthians aparte de lo que conoce de Cantillo. Es como medio flojón. Es que tienen el arco a Casio. Casio es un arquero súper experimentado, pero bueno, de pronto podemos decir que ya está muy pasadito de edad. Fagner, Fagner lateral derecho, uno de los convocados recientemente en la selección de Tite, en la selección de Brasil y tiene un Wagner Love en la banca, no sé. Yo yo creo que Corinthians es uno de los equipos de pronto que no tienen para qué con qué pelear las Libertadores, pero bueno, tiene un Cantillo que es uno de los mejores en su posición en el continente. Pero llegó para quedarse de titular. Eso sí segurísimo. Ese es el pollo de Tiago Núñez. Era 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 la obsesión que tenía desde que lo enfrentó en la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense. Lo quería para el Paranaense. El técnico de Corinthians era el de Paranaense. Enfrentó a Cantillo en la final. Adelante, por favor. The Strongest 2, Atlético Tucumán 0 en la Copa Sudamericana, Fénix 1, el Nacional 0, Mineros de Guayana 2, Sporting Luqueño 3, Atlético Nacional 3, Huracán 0, Vasco 1, Oriente Petrolero 0. En este partido, la victoria se la dio Germán Cano con un gol de taco. El Vasco da gama. Le está rindiendo, lleva dos goles, ¿no? Sí. Será compañero de Guarín, porque ya firmó con el equipo de Río de Janeiro. Va a ser buena esa dupla, Guarín Cano. Vamos a ver cómo les va. Sí. FA Cup, Tottenham 3, Southampton 2, Serie A, Lazio 0, Elas Verona 0, Copa del Rey, Mirandés 4, Villarreal 2, ya vamos a hablar de este tema, NBA, Pistón 116, Sun 108, Celtic 116, Magic 100, Net 129, 88, Warriors, Raptor 119, Pacers 118, Timberwolves 120, Hawk 127, Thunder 109, Cavalier 103, Maverick 107, Grizzlies 121, Jazz 95, Nuggets 98, y en la serie del Caribe, Astronautas de Chiriquí 0, Cardenales del Ara 2, Tomateros del Culiacán 4, Vaqueros de Montería 0, y para cerrar, Cangrejeros de Santurce 4, Toros del Este 5. Programación deportiva del día de hoy, programación deportiva de este jueves 6 de febrero en el Proolímpico Sub-23, Brasil recibe a Uruguay 6 de la tarde, Colombia Argentina 8 y media, Conmebol Sudamericana, Blooming de Bolivia Melec 5 y cuarto, Millonarios Always Ready de Bolivia 7 y media, Unión de Santa Fe, Atlético Mineiro 7 y media, en la Copa del Rey, Real Madrid, Real Sociedad, 1 de la tarde, este es el torneo de James, Copa del Rey, este año pues, lo dice el corazón, lo dice sarcástico, este es el torneo de James me refiero que este es el que está sumando minutos, aquí es donde juega porque en la liga no, es frío a veces es frío, usted es frío si usted lo dice, Atlético de Bilbao Barcelona 3 de la tarde, Liga MX Atlas Morelia 10 y cuarto, en la NBA New York Knicks, Magic 7 y media, Bulls Pelicans 8 de la noche, Bucks Philadelphia 76ers 8 de la noche, Trailblazers Pools 10 de la noche, Lakers Rockets 10 y media en la serie del Caribe ya empiezan las semifinales, Cardenales de Lara, Tomatero de Culiacán y Toros del Este, Cangrejeros de Santurce a la una y media de la tarde Maestro, vamos con las efemérides de hoy 6 de febrero, por favor Un 6 de febrero de 1895, nació Babe Ruth para muchos, el beisbolista más importante de la historia, disputó un total de 22 temporadas en las grandes ligas entre 1914 y 1935, ganando 7 series mundiales fue introducido en el salón de la fama del béisbol en 1936, capo de capo, este de los que siempre se escucha cuando se habla de béisbol, de béisbol, Babe Ruth está ahí hasta un chocolate le sacaron, un día como hoy del 52, nació Ricardo Lavolpe, es un ex futbolista de entrenador del fútbol argentino, fue portero suplente de la selección argentina, campeona del mundo en 1978 y como técnico ha dirigido varios clubes mexicanos, la selección de ese país y Boca Juniors, yo no voy a olvidar nunca esa salida en falso que tenía Boca Juniors con el arquero, el arquero Bobadilla, técnico del Deportivo Independiente Medellín, final, cancha neutral en cancha de Vélez, yo estaba acompañando a mi mamá que estaba enferma en Medellín, viendo esa final entre Boca y Estudiantes de la Plata, le pega un regalo Bobadilla al payasito Luguercio o algo, se la da Pavone, cambió, mira, ese equipo Basile se lo dejó el listico a Lavolpe para que sacara campeón y terminó derrumbándose total. Ese Boca de Lavolpe es uno de los peorcitos que ha tenido el equipo Ceneis en los últimos tiempos. No era peorcito, el problema era el entrenador porque el equipo ya estaba listo, estaba listo, llegó y lo desmoronó todo a jugar con los pies, Bobadilla se tiene que acordar mucho de Lavolpe. Sí, faltaba un punto para salir campeón y se fueron una larga en una final neutral. Increíble, no se puede creer. Un día como hoy del 58 ocurrió una de las mayores tragedias en la historia del fútbol. Cerca de Múnich, en Alemania, cayó el avión que trasladaba al plantel del Manchester United cuando regresaba de Belgrado, Serbia, tras disputar un partido de la Copa de Europa, en la Liga de Campeones hoy en día. Ahí fallecieron 23 personas y sobrevivió, entre otros, Sir Bobby Charlton. Murieron periodistas, murieron jugadores también del equipo. Fue una tragedia todavía recordada. Sobreviviente, el mejor de todos, Bobby Charlton. Estaba el arquero, había un jugador que era el prospecto de ese momento, no me acuerdo el nombre, también era una locura y falleció en ese trágico accidente. Un día como hoy del 68, nació Adolfo El Tren Valencia, ex futbolista colombiano. En su carrera consiguió la Liga Colombiana de 1989 con Santa Fe, la Bundesliga en 1994 con el Bayern Múnich, el campeonato colombiano del 97 con América de Cali y la conferencia este de la MLS en el 2000 con los Metro Stars. Fue internacional con la selección Colombia 37 veces, marcando 14 goles. No sé si ese año 2000 estaba que iroso en el Metro Stars. No sé. Puede ser, cuando uno va al Allianz Arena, uno va al museo del Bayern Múnich, ahí tiene bastante repercusión el tren, no solo una foto donde dice es el de los pocos colombianos, creo que nada más él y James. Él y James. Él y James, pero también goles, fotos. Tren Valencia, uno de los mejores delanteros de la selección. También estuvo el Atlético de Madrid dirigido por Francisco Maturana en la época de Jesús Gil y Gil, no le fue para nada bien. Ahí sí, ese sí es al revés. Ahí lo recuerdan como uno de los peores fichajes de la historia del Atlético de Madrid. Hasta que llegó Jackson. Así es, hasta que llegó Jackson. Ese sí, peor. En ese momento había racismo, pero ahora hay más historias de racismo que todavía tenemos que seguir contando. Un día como hoy, del 86, nació Carlos Sánchez, futbolista colombiano que juega de volante, con la selección Colombia, fue al Mundial de Brasil del 2014 y Rusia del 2018. Actualmente milita en el West Ham de la Premier League. 34 años ya la roca. Tiene una fanaticada la roca. Pero ya es hora de que ya le vaya cediendo su puesto a Wilmar Barrios. Bueno, hace rato ya. Él no le cedió el puesto de Wilmar Barrios. Wilmar Barrios se quedó con el puesto de él. También. Es que el Mundial que hizo Carlos Sánchez... Los Mundiales de Carlos Sánchez. ¿No le gustó el de Brasil? Pues no se come la marca de Thiago Silva en el segundo gol de Brasil. Pero ¿de quién era la marca? Sí, total. También metieron a Guarín, que no había que meterlo, por sacar a Abel Aguilar. Esa es la peor derrota de mi vida. Brasil-Colombia. Horrible. Arena Fontchinova. Era Fontchinova de Fortaleza, ¿no? Salvador. Fontchinova. No, fue en Fortaleza, pero se llamaba Fontchinova. Me acuerdo. Fui. Fue horrible. Fui con el cole. Terrible. Un día como hoy del 95, nació León Goretzka, futbolista alemán que juega en el Bayern Múnich, que juega para el Bayern Múnich de la Bundesliga. Con la selección, fue una de las principales figuras en el título de la Copa Confederaciones de Rusia en el 2017. Y para cerrar, un día como hoy del 2005, en el Estadio Palo Grande de Manizales, la selección Colombia Sub-20 se consagra campeona por segunda vez en la historia del sudamericano. Efemérides del 6 de febrero. Hola, soy Juan Salvador Bárcena y quiero contarte que en el 2020 todos los partidos de nuestro Junior del Alma los vas a poder escuchar en el Fenómeno del Fútbol, en los 90.1 y en Arena Caracol. Cada fecha, ingresa a www.caracol.com.co, haz clic en Arena Caracol y selecciona el partido del Junior, así no te pierdes las emociones del tiburón con todo el equipo del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Este es el fútbol de Caracol Radio, está en toda parte. Oye, oye, oye. La información para nuestra gente es que por favor comparta la transmisión en Facebook porque los veo como con 87, los veo bajitos este año, por favor. Señor, por favor informe de béisbol y boxeo. Buen día Juan, Ricardo y para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Colombia culminó su participación en la Serie del Caribe de 2020 con derrota, cayendo ante los tomateros de Culiacán de México con pizarra de 4 carreras por cero, lo que significó su quinto revés en el torneo en 5 compromisos. Los vaqueros de Montería cerraron así la primera participación de una novena colombiana en este evento. Ayer también quedaron definidas las semifinales, donde se enfrentarán cardenales del ARA de Venezuela frente a tomateros, hoy a partir de las 1.30 de la tarde, y toros del este de República Dominicana ante cangrejeros de Santurce de Puerto Rico a las 7 de la noche. Los ganadores de estos juegos se medirán mañana para definir el campeón. Hay que recordar que Colombia fue ratificada para participar en la edición 2021 de esta competición, que se celebrará en México. El béisbol colombiano además recibió el aval para empezar el proceso para poder ser parte de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe como miembro pleno. Este fue un informe de Juan Carlos Bravo para Habla Deportes Radio. Hola Juan, Ricardo y oyentes de Habla Deportes Radio. Hoy otro colombiano sale en la acción en el boxeo en el plano internacional. Se trata del cordobés Óscar Negrete, quien hará frente en Indio, California, al argentino Alberto Ezequiel Melián en una pelea que tendrá de por medio el título internacional del peso gallo, las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Para Óscar Negrete será su primera pelea en el 2020, será la tercera pelea importante de un colombiano en este año. Ya en este 2020 ganaron el Eider Álvarez y Rohamer Alexis Angulo y se espera que Negrete siga con la senda del triunfo. El último triunfo de Negrete fue en julio de 2018, enfrentando a Diul Holguín, pero hay que tener en cuenta que viene de una trilogía con Joshua Franco que fue controversial en los fallos además y que terminó para Negrete con un saldo de dos empates y una derrota. Mientras que para Melián será su quinta pelea en los Estados Unidos, quien tiene un récord de seis victorias y una derrota. Negrete por su parte muestra una marca de 18 victorias, dos derrotas y dos empates. Quien gane estará bien posicionado en el ranking de la AMB y se cree que para 2021, si sigue por esa senda de los triunfos, podría tener una oportunidad mundialista. Este fue un informe de Jeffrey Almarales para Habla Deportes Radio. De regreso en Habla Deportes Radio, como regañan, hay días que se levantan con una regañadera. Copa del Rey, papelón del Villarreal. Papelón del Villarreal al perder contra el Mirandés de segunda división. ¿Mirandés alcanzó a estar en la primera? Yo creo que sí, no. Como un año o algo, pero sí me suena. No, recientemente no. No, no. O sea, en lo que va a decir los Mirandés. Equipo chico. Equipo chico. Y con Paco Alcácer en cancha, pero sin Carlos Baca. No jugó ni un minuto Baca. No jugó ni un minuto. Y es que lo importante de hablar de estas sorpresas de la Copa del Rey es que no solamente el Mirandés está en semifinales, sino también el Granada. O sea, el Granada sacó al Valencia. Pero ha hecho buena presentación el Granada hace un par de años, ¿no? Sí. Y en la Liga estamos allá arribita también. Sí, sí, sí. Hay terceros. Pero es que Barcelona Athletic de Bilbao hoy y Real Madrid, Real Sociedad. O sea, si pasa el Real Madrid y pasa el Barcelona, pueden enfrentarse Real Madrid y Barcelona en semifinales y la otra llave sería Mirandés-Granada. Y entonces la final sería ya Real Madrid-Barcelona contra Mirandés-Granada. O sea, a mí me gusta bastante este formato de la Copa del Rey, de partido único, partido en el campo del equipo menor. Pero ya cuando sería semifinal, digamos, Real Madrid-Barcelona, ahí sí se hacen dos partidos. Es que semifinal como tal es la única instancia que tiene ida y vuelta, sea lo que sea. La final sí es a partido único y se va a jugar este año y los próximos tres en el estadio La Cartuja de Sevilla. No es ni el del Betis ni el del Sevilla. Es otro estadio que tienen ellos allá. Todo formato nuevo. Bueno, señor, racismo en Italia otra vez. Sí, o sea, hay que decir una buena noticia esta vez, que es que los hombres de seguridad, de esas soluciones para el racismo. Esos hombres de seguridad que están como de espaldas a la cancha y viendo a la tribuna. Los de chalecos. Los de chalecos. En ese chaleco van a tener cámaras. Cámaras. Entonces ellos lo que van a hacer es que van a estar grabando todo el tiempo al público para poder identificar exactamente quiénes son las personas que están insultando, haciendo gritos racistas, todo eso. Estos son verdaderamente acciones. No solamente es salir a jugar con un lacito, que la camisa que diga no más racismo, sino acciones en que de verdad a los personajes que estén involucrados en estos lamentables hechos se les sea expulsado de por vida de los estadios. Estas son las acciones que necesitamos. Esperemos que se lleve una solución, porque en Italia ese problemita es pesado. Hay países que son muy pesados con el tema del racismo son Italia, Rusia, Inglaterra, España también. Es que en Europa ese tema del racismo es... Sí, señor. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? También hay que hablar de las noticias positivas también de la Premier League, que es que por fin, después de no sé ni cuánto tiempo van a tener descanso en invierno. ¿Se acuerda usted que siempre tenían el Boxing Day, que jugaban 25 de diciembre, 1 de enero? Ya eso se acabó, van a tener descanso en invierno como todas las otras ligas. Y además van a volver a tener su mercado de fichajes abierto hasta el 1 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre. Como las demás ligas, porque ellos lo que estaban haciendo era que su mercado de fichajes en los últimos años iba hasta el primer día que ellos comenzaran el torneo, que era como la segunda semana de agosto. Entonces eso es positivo, porque entonces ellos se equiparan a las demás ligas y ya no tienen ninguna desventaja o ventaja sobre los demás, internacionalmente hablando. El cáncer de mamas se puede detectar a tiempo. Mujeres, a todas nos puede pasar. Si tienes entre 50 y 69 años, solicita a tu médico la mamografía. Es tu derecho. Comparta EPS. Está contigo, mujer. Comparta EPS. Se da la salud y el bienestar de su familia. Comparta EPS. Digital Super Salud. ¿Te gusta estar al tanto de toda la movida deportiva? Lo que pasa con el junior día a día, el béisbol, boxeo y toda la actualidad del deporte en Barranquilla y el mundo. ¡Tenemos noticias para ti! Ahora, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, en los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla, vas a escuchar Habla Deportes Radio, con Juan Salvador Bárcena y su equipo. Pero, ¿también quieres pasar tus medias mañanas con una compañía amena y divertida, con las tendencias, actualidad, música y muchas sonrisas? En los 1100 AM, vas a escuchar Hoy por Hoy 10 AM, con Andrés López y Cristina Hurtado. Caracol Radio Barranquilla, más compañía. Estamos de vuelta en Habla Deportes Radio y algo que venimos manejando es el cambio y el mismo aprendizaje que ha tenido el entrenador de la Selección Colombia Sub-23, Arturo Reyes. Desde que tomó las riendas o llegó a la Federación Colombiana de Fútbol, ha sido una batalla personal y laboral en distintos ámbitos. Creo que puede ser la única persona, Ricardo, en toda Colombia que en menos de tres años haya tenido la Selección Mayor, la Selección Sub-20 en un Mundial Sub-20, la Selección Sub-23 ahora y el reto de clasificar unos Juegos Olímpicos con el palo a nivel nacional que recibe constantemente porque no es amigo de muchos sectores de la prensa, porque no es cercano, porque no es de la misma cuerda, porque es costeño, literal, y porque no es una persona que sea tan sonriente cuando está hablando. Tiene su personalidad como la tiene cualquier otro ser humano en este planeta, pero con resultados viene manejándolo. Y hablo de este aprendizaje porque sin dudas el arranque de este torneo preolímpico de la Selección Colombia Sub-23 no fue el mejor. De hecho, perdimos contra Argentina, pero se mostró un planteamiento que no se esperaba. Había tenido muchas opciones en el juego aéreo ofensivo, pero en la parte defensiva no lo hizo bien. Y digo de aprendizaje, porque él aprendió de ese partido y puso a Willardita y comenzó a reestructurar el equipo y ya lo tiene casi pulido, pero nos deja un interrogante, Ricardo, porque si bien él jugó con un sistema, con un 9, que también ayuda mucho en el sistema ofensivo del equipo, para el duelo frente a Brasil lo sacó y puso 5 volantes y dejó a Edwin Cetré como delantero. Y le fue bien con la propuesta que tenía que era incomodar a Brasil. Pregunto, ¿él tendría que utilizar este mismo sistema frente a la selección de Argentina? ¿O simplemente tendría que jugarle a Argentina? ¿Cómo nos quedó la sensación terminado el primer partido? Dejas a Carrascal, usas al caballo Márquez porque puedes guapiarte con los defensores o el mismo Chino Sandoval que te da una velocidad. Pero, los 5 volantes en el medio campo teniendo a los 2 valantas a Tuesta y Alvarado, sin dudas, mejoró mucho en la parte de controlar a Brasil. Si yo le pregunto a usted, Ricardo, y abrimos las llamadas al 301-509-309, 30-06, ¿tendría que Colombia utilizar el mismo esquema contra Brasil contra Argentina como lo utilizó frente a Brasil? Ningún partido se parece a otro. O sea, lo que hizo Colombia frente a Brasil no significa que por poner los mismos 11, por hacer el mismo esquema, no lo va a hacer contra Argentina. Pero es que me parece a mí que teniendo a los 2-9, Colombia ha sacado buenos resultados, pero ninguno de estos 2-9 ha marcado. Y eso es un factor bastante importante, Juan, porque hoy ante Argentina hay que ganar, no se puede empatar, hay que sacar los 3 puntos que dejen muy cerca esa clasificación. Entonces, como a mí me parece que Colombia hizo su partido más serio frente a Brasil el otro día, el lunes, yo creo que deberían poner la misma nómina para por lo menos aguantar la fuerza ofensiva de Brasil, de Argentina. Es que hoy hay que anular a McAllister, el jugador de Boca, y hay que saber contrarrestar con Dita y con Segura ese poderío que tiene Gaich como delantero de la Argentina. Entonces, yo diría que lo más importante sería que Colombia salga con ese esquema que salió contra Brasil, que salga con ese planteamiento que no se le arrugue, que no piense que por ser Argentina o por ser Brasil ya... ¿Te parece que el planteamiento frente a Brasil fue conservador en el ataque? No, no me parece. Pero jugaron a la contra plena. Jugaron a la contra, sí. Debería ser el juego de la contra de Colombia ahora para conseguir los puntos necesarios. Sí, el resultado por encima del juego, Juan. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Hola, buenos días. Buenos días, Juan. ¿Con quién tengo el gusto? Con Luis. Hola, Luis. De acá de Medellín. ¿Cómo te va, Luis? Cuéntame, dame tu opinión. ¿Tendrías que jugar igual contra Argentina como lo hizo contra Brasil o ya así plantear un equipo como lo hizo contra Ecuador que fue bastante ofensivo? Sí, yo creo que Argentina es un equipo que da ventaja en la defensa. Yo creo que tiene que poner a otro... Para mí el caballo Marco con C3. ¿Sabes que C3 por la habilidad se puede llevar y le puede dejar espacio al caballo que marque en la delantera? Entonces usted va para adelante con el equipo. Claro, porque tú sabes que... Saca el volante, me imagino. ¿Sacarías a quién? Al volante de marca, a uno de los balantas, ¿qué? Sí, sacaría uno de los volantes de marcha y tú sabes que el partido de hoy hay que buscar resultados. Sí, porque... Es que yo ayer me quedé con algo en la cabeza, entonces hay que ponerse a marrete para ganarle a un equipo. No, eso hay que... Para mí tiene que jugar con dos delanteros, el caballo marque, porque yo al chico Sandoval no sé, está como ido, no lo veo como que metido en el cuento. Ok. Bueno, dale, muchas gracias Luis, muy amable. Salir sin nueve no significa ser a marrete, Juan, porque hay jugadores que, por ejemplo, Carrascal o C3, Carrascal sobre todo juega de falso nueve y C3 y Benedetti llegan por las bandas. Jugar sin delantero no significa me voy a ir a encerrar y voy a poner el candado atrás y voy a salir a contragolpes. Usted hoy es el técnico argentino y usted está viendo un 4-5-1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Me quieren ganar la batalla en el mediocampo. Ok, ok. Yo, yo digo, yo soy el técnico y digo, uy, esto es tan amarrete, pero bueno, es respetable su opinión. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Muy buenos días, Juan, ¿Con quién? Hola, John, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo bien, excelentemente, gracias a Dios. Ya casi termina la semana, pilas con esos objetivos. Cuénteme, señor, ¿cómo tendría que jugar frente a Argentina? ¿Tendría que plantear el equipo como hizo contra Brasil? Claro, yo saco un volante de marca y yo meto al muchacho de Lonce Caldas o al chino Sandoval, además, los que son manes que tienen movilidad arriba. El man de Lonce Caldas es Carbonero, ¿verdad? Carbonero, ese Carbonero lo puedo tirar por la banda y si meto a Carbonero lo tiro por la banda y pongo a a Carrascal de 9 y a Benedetti detrás de él. O sea, ¿sería qué? ¿como un 4-1-4-1? Claro, no, 4-2, los dos volantes, quedan dos volantes de marca y juego con 3, 4-2-3-1. A tuve está el varado, a tuve está el varado, C3 Benedetti, C3 Benedetti, Carrascal con el que dice el Carbonero. Carbonero, dice. Él le quiere meterle velocidad con toda. Claro, si a Argentina hay que atacarlo, Juan, nosotros hemos que dejar ese pensamiento que no, que tenemos que irnos a defender con Brasil y con Argentina. Nosotros hemos que pensar es que ellos, atacarlo para que ellos se defiendan de nosotros. Yo estoy de acuerdo con usted, sí señor. Muchas gracias, un fuerte abrazo. aquí me está escribiendo, por ejemplo, Hansel Cabrera Herrera, Ricardo me pone, joa, yo metería a Mender García. Ha habido poco de Mender en este campeonato. Estaba lesionado, él estaba lesionado toda la primera fase y ahora regresó y ha estado en el banco de suplentes en los últimos dos partidos. Ahí está, es una de las alternativas, pero no jugó contra todo el resto, iba a jugar contra Argentina en el partido más importante. Pero en estos momentos puede haber un tapado que era Iván Angulo y se lesionó, lastimosamente. Bueno, no, la misma que contra Brasil sería ceder protagonismo en el juego. Hay que salir más y atacar, escribe Gregorio Alfonso Ojeda. Ricardo Jesús, sí, pero necesitamos un delantero que no deje salir tanto a la defensa. No hay un 9 de nivel, dice Richard Manga. Gregorio Alfonso Ojeda, Colombia tiene jugadores para proponer un juego de ataque sin descuidar la defensa. Armando, fijo Colombia sale sin 9 delanteros. Vamos a ver qué dice un nuevo oyente. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. Hola Juan, y a toda la mesa, buenos días, se habla Juan Lobo. Hola Juan, ¿cómo te ha ido? ¿De dónde nos llamas? Excelente, del barrio Bosco. Ok, Juan, cuéntame, ¿cómo debe ser el planteamiento de hoy? Oye, que en serio, uno se pone aquí a analizar este Prolímpico campeonato jodido. Bravo. Eso no es fácil, porque toca estar variando mucho y solamente hay dos cupos, es increíble. ¿Cómo tendría que cambiar o usted dice que el mismo planteamiento de la selección Colombia que tuvo frente a Brasil tendría que ser la misma frente a Argentina? Yo creo que debe ser el mismo contra Brasil, pero sacando a balanza y colocando al caballo. Dime tú, ¿qué balanza es bueno? Todos los balanzas yo conozco como malos, yo sacaría ese y pondría al caballo. Además, más tarde, este es el partido clave, porque si ganamos ese, vamos contra un Uruguay que probablemente está eliminado y ganando un Uruguay y estamos en los Olímpicos. Argentina tiene 15 de 15, ha ganado todo. Todo lo que ha jugado en el Prolímpico lo ha ganado. Ha recibido 5 goles en contra y ha marcado 12 goles. Es un rival bastante difícil, así como lo fue Brasil, pero nada es imposible. Nada es imposible. Y si quieren estar en los Olímpicos... Hoy es el partido, papá. Y todos los jugadores, ojo, todos los que han hablado para los medios tienen la mentalidad de que ellos quieren estar en los Olímpicos, que van a hacer todo lo imposible y lo bueno, tienen la... ¿Cómo se dice? Sí, la localía. Tienen todo lo que le pueda... Exacto. ¿Cuánta gente le cabe al estadio en Bogotá? En Bucaramanga, perdón. Siempre que fuimos locales clasificamos. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. 25.000 personas le caen al estadio de Bucaramanga al Alfonso López. Importante. Hoy tiene que llenarse como se llenó contra Brasil. Hoy tiene que llenarse como se llenó contra Brasil. Muy buenos días, bienvenido a Habla Deportes. ¿Quién habla? Hola, Heider. ¿Cómo te ha ido? Y bien, hermano. Bueno, cuéntame. ¿Cómo debe ser ese planteamiento hoy frente a Argentina? Mira, cuando nosotros le logramos sacar el empate a Brasil, que es algo que podemos llamar apotiósico, o sea, no tiene ningún sentido que hoy salgamos a buscar, a jugar, a protegernos del empate, evitar, porque lo que necesitamos es ganar, con los cuatro puntos tenemos vida para ir al... Acuérdate que Argentina cierra con Brasil y eso se mata. Ya, entonces lo que hay es que ya quitarnos este cobardismo y siempre vienos menos que los demás, que no, que vamos ya para atrás a decirle con Mestaña, aunque todavía no estamos hablando de... Ojalá haya visto el partido nacional de ayer que jugó con 2-10. Medellín jugó con 2-10 y volvió en Copa Libertadores. El único que dice que no puede jugar Kerman con Borja y Teófilo es el sobre los ojos de aquí. Amigo, Hayder, 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 vamos a jugar, mi hermano. Hayder. Y para el técnico, para el técnico, con todas esas críticas que ha tenido a nivel nacional, y se pierde defendiéndose, o sea, a nivel deportivo se va a reventar. Que salga a jugar y quedamos eliminados pues jugando, mi hermano. Hayder, háblame. Mira, Medellín jugó contra el Táchira y Nacional ayer jugó contra el equipo número 20 del fútbol argentino que es Huracán. Y que tiene un entrenador súper nuevo. Pero esto es Argentina, 15 de 15 tiene. Nosotros hemos jugado con equidad sin número 10. Pero estamos hablando de la selección. Con la suplencia y metidos atrás. Pero estamos hablando de la selección. No es ese afán de meter selección con Junior por un rey. No entendí. Bueno, Heider, muchas gracias. Un fuerte abrazo. ¿Qué tiene que ver la selección con el Junior? Estamos hablando de la sub-20 y me terminó hablando de comesaña. Es muy común en la gente que quiera meter que si comesaña para compararlo con reyes, la selección es una cosa, los clubes son otros. ¿Cuál es el escenario perfecto para nosotros, los colombianos, en el partido Brasil-Uruguay de hoy? Teniendo en cuenta que Brasil tiene un punto y Uruguay cero. que empaten, que empaten, Brasil haga dos. Para que Brasil empate todo y después pierda con Argentina. Exacto, Brasil. Es que nosotros necesitamos que alguno de los dos se derrumbe. Nosotros derrumbamos a Argentina a partir de hoy o Brasil comienza a derrumbarse hoy sin ganarle a Uruguay. Hoy es el día. Hoy es un día de aquellos. Nosotros necesitamos que Uruguay llegue sin posibilidades a nuestro partido. Contra nosotros en la tercera fecha de la fase final, Uruguay cero puntos, nosotros con cuatro porque le ganaríamos hoy a Argentina cuatro puntos y Brasil-Argentina que se maten entre ellos dos. Ese es el escenario perfecto para mí. No sé qué opina la gente. Aquí tenemos una llamada. Muy buenos días. Bueno, colgaron. Colgaron. Es difícil. ¿Qué necesita, Rexy? 301-509-3006. Usted lo tiene grabado en su grupo de Habla Deportes Radio. Ya. Bueno, qué tal. Lo vaya haciendo señas de humo. Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Buenos días, Salvador. ¿Con quién hablo? Manuel de Alba. Hola, señor. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, Salvador. Programación de el señor Arturo Reyes hoy. Usted tiene el tablerito y va a escribir la alineación. ¿Usted agarra la alineación frente a Brasil, la alineación frente a Ecuador o corrige algo de lo que planteó frente a Argentina? La defensa es la misma. Siempre. Los dos volantes de recuperación este... Alvarado y Atuesta. Y Alvarado. Ok. Como él no tiene un volante de 10, él se tiene que jugar con manes que sepan con la pelota y que sean rápidos para que puedan coger a Argentina en velocidad, ganar en velocidad. Tiene que jugar con C3. Ajá. Por el lado derecho que vaya el del Calda, Carbonero. ¿Y Márquez? Y le juegue con Carrascal de 9. 4-3-3. 4-3-3. O Benedetti con uno de los dos que se intercale. 4-3-3 que se puede volver 4-3-1-2. Exacto. Que juegue con Benedetti o con Carrascal intercalándose. Me parece. ¿Será que lo hará? Este es el partido de Carrascal. Este es el partido de Carrascal. donde se juega y se vende por más de 20. Yo tenía una conversación, un debate con mis amigos de que cuánto cuesta Carrascal en este momento. Tiene una cláusula de 25 millones de euros. Bueno, pero si no la tuviera. ¿Usted los paga, amigo? Ahora mismo 25 por Carrascal. Claro. El hombre vale, lo vale. Lo que pasa es que nosotros, nosotros los colombianos aquí, vendemos barato. Totalmente. Vendemos, mira por cuánto vendió Junior Acantillo, 3 millones. pareciera que no hubieran dólares. O sea, como que nunca han visto dólares. Y en cambio Brasil y Argentina no pueden sacar una joyita que haya jugado 2 minutos porque se lo venden por 30. Hay como tenga apellido italiano. Salvador. Señor. El partido que tiene que ganar Reyes es eso. Claro. Porque ya a Argentina se le fue con 3. Sí, claro. La gente que ganara le deja a Argentina. Es que el punto frente a Brasil es más importante si se gana hoy. Sí se gana hoy, claro. Si no es un punto más ahí, le empataron a Brasil y ahí queda ahí sobre la anécdota. Porque si empatamos con Argentina hoy no hacemos nada. Claro que sí. De acuerdo. Muchas gracias, amigo. Que tengan un excelente día. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ese es el tema. Esperemos a ver con qué sale hoy el técnico Arturo Reyes. Ricky, hablemos del Junior porque se me quedó algo. Se me quedó el tema de lo de Enrique Sergi. Él había dicho que no tenía un volante 6, ¿verdad? El entrenador. Sí, que no tenía volante defensivo. No tenía 6, dijo. Pero y Sergi no es 6. No. Sergi es 6, claro que sí. Sergi es volante defensivo, volante de corte, volante metelón, que le competiría a Leonardo Pico y a Didier Moreno. Ese es el estilo de juego de Enrique Sergi. ¿Qué dijo Julio acerca de Enrique Sergi? ¿Qué dijo? Es un chico de 23 años que tiene que jugar. Donde sea, tiene que jugar. En la B, en la A, donde sea. Y entonces él creo que ya se arregló con el Barranquilla para que vaya allí con Roberto. Y bueno, tendrá que jugar si le toca, tendrá que mostrar y trabajar porque eso es lo que necesitamos este semestre por lo menos para identificarlo bien. Porque si no compite va a pasar lo que ha pasado en la historia siempre con los arqueros del Junior, colombianos, siempre lo mismo. Entonces pasará, tiene 23, tendrá 26 y lo veremos ahí sentado en el banco esperando para atajar. Ese tema está en eso. ¿Y Sergi? Y Sergi no ha sido inscrito porque también si no es una prioridad y hay mucha gente en esa zona donde él juega, la idea es que fuera a otro lado, a jugar. Él tiene contrato con el club, es jugador del club y considero que ha llegado el momento si tienen que inscribirlo, lo tendrán que inscribir. Jugador del club. Él es un buen profesional, es una persona que tiene buenos comportamientos, es un jugador con carácter. pero lo mismo, van a pasar los años y si no juega, juega a Calda seis meses y ya otra vez se le corta. Entonces, no se ha podido conseguir un lugar para él. Entonces, para él, Sergi no es seis porque es que si no lo inscribe cualquier otro, lo inscribe no, tiene ahí un cupo o cualquier cosa o está esperando que traiga a alguien. Yo creo que es eso. Porque es que si no va a utilizar un cupo, un muchacho que no es que no le guste y nada, un muchacho de 23 años que tiene que jugar, que está hablando de Pavón y luego habló de Sergi, pues, si él quiere tener ahí un seguro, ¿verdad? Algo ahí guardado, pues tiene a Sergi, no. Y dijo, si le llega una oferta, que la tome. ¿Por qué? Porque no lo va a usar. ¿Será que tiene un tapado? ¿Será que hay un tapado? Pero un tapado hoy que llegue al Junior es un sobrado de alguien. No, un tapado hoy es un sobrado. Mucha gente anda poniendo el nombre de Juan Pablo el Indio Ramírez y de Geyder Moreno, Neyder Moreno. Neyder Lozano. No, Moreno, Moreno. Moreno, Moreno de Nacional Ambos. Y yo no sé, la verdad que ninguno de los dos me parece que es volante de marca que es lo que dice Julio que no tiene. Con el bullying que ha tenido Daniel Moreno, ¿usted se imagina un Indio Ramírez aquí en Barranquilla? Yo no me lo imagino. Necesita tener un jugador con una espalda. Y eso que dijeron ayer la información de que Sebastián Pérez está conversando con dos equipos del fútbol colombiano. Que uno es Santa Fe. Y puede ser el otro junior. Pero ahí no es competencia de James, Didier, Larry, Pico. Eso no estaría entre ese combo. Sebastián Pérez. Pero entonces si Julio está buscando otro ¿en qué posición es? ¿Es la del volante por derecha como dijimos siempre? Tiene que ser un volante ofensivo, claro. Tiene que ser ¿pero quién? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso es lo que me queda a mí con la duda. ¿Será que lo de Sergi es porque está esperando a alguien? Le preguntamos a la gente. 301-509-3006 301-509-3006 El teléfono habla de Deportes Radio. bastante repercusión tuvo la nota de Sebastián Viera ayer y también la de Rafa Castillo con el heraldo de Teófilo. Soltó bastantes apuntes importantes porque es que ¿será que va a traer a alguien? Vamos a preguntarle. 301-509-3006 Muy buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Habla Deportes. Hola. Buenos días. Se murió el teléfono de Joel. Se murió. Muy buenos días. Ahora sí, buenos días. No. Algo pasa. Ahora sí, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo van? ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ya desde la fría saludándolos nuevamente. Eso se te escucha en la fría pero impresionantemente. Cuéntame, ¿le parece que Julio no quiere inscribir a Sergi porque tiene un tapado? Mira, yo por acá he estado leyendo diarios y según Santa Fe no tiene cómo contratar a Sebastián Pérez y el otro equipo el Junior. Parece que Sebastián Pérez es un jugador que necesita el Junior. No creería. No creería porque ya tendría cuatro jugadores de la misma característica metiendo a James Sancho cuando se recupere el señor Higuita y el señor Villarribasque. Sí, yo tampoco veo Sebastián Pérez ahí. Yo tampoco lo veo. Tampoco. Yo tampoco lo veo. Es que no se necesita. Necesitaríamos más un volante por derecha. ¿Por qué? Porque en ese momento no lo tenemos con los problemas que tiene Cariaco. Sí, yo también me parece. Me parece que él necesita un jugador por derecha o por izquierda. O sea, necesita un suplente y un acompañante de Sherman Cárdenas y de Cariaco González. Pero le pregunto a Jesús, ¿qué prefieres? ¿Que se quede el equipo como está o que traigan por traer? ¿Traigan un sobrado de no sé qué lado que después venga y no se adapte? Un extranjero que cobre dólares porque eso por lo general es que viene siempre. ¿Qué prefieres? ¿Que se quede el equipo como está o que traigan a alguien por traer y ahí vemos qué pasa? La verdad que es el equipo como esté. ¿Por qué? Porque tendría que llegar a adaptarse el clima de la ciudad y hacer un proceso de acondicionamiento que no estamos para hacer eso en este momento. Oye, en ese cuento se va un mes el transfer. ¿Que ya llegó el transfer? No, no ha llegado el transfer. No, entonces viene la declaración de Julio es que tiene que ponerse a punto físicamente. Es que nadie tiene el puesto asegurado. Y ahí termina yéndose un mes y comenzó la Copa de Libertadores. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. También por ahí escuché a Damián Escudero pero Damián Escudero era un jugador que está sin equipo hace más de seis meses. No, no. Damián Escudero el argentino. De pronto en otro momento pero hoy Junior no recibe un jugador de esos. Muchas gracias Jesús que te vaya súper bien. Un abrazo grande. Igualmente que esté muy bien. Hasta luego. Adelante Marestro. Si eres docente del sector público o pensionado es el momento de participar en el gran concierto de carnaval La Gozadera Finsocial. Ven a disfrutar de artistas nacionales e internacionales y gánate una moto mientras bailas al ritmo de Poncho Zuleta. La Charanga del Sur Alfredo Lafe Bonnie Cepeda Oscar Prince Cumbia Caribe Big Davey y Afri Caribe Te regalamos dos boletas por adquirir un crédito aprobado y por cada referido te regalamos dos más. Para más información comunícate con la línea 320-829-0997 Finsocial Juntos lo hacemos posible. Te gusta estar al tanto de toda la movida deportiva lo que pasa con el junior día a día el béisbol, boxeo y toda la actualidad del deporte en Barranquilla y el mundo tenemos noticias para ti. Ahora de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en los 90.1 FM de Caracol Radio Barranquilla vas a escuchar Habla Deportes Radio con Juan Salvador Bárcena y su equipo. Pero también quieres pasar tus medias mañanas con una compañía amena y divertida con las tendencias actualidad, música y muchas sonrisas en los 1100 AM vas a escuchar Hoy por Hoy 10 AM con Andrés López y Cristina Hurtado Caracol Radio Barranquilla más compañía De regreso en Habla Deportes Radio ya para cerrar ya Tecnolaz hizo la entrega de los primeros los primeros 10 millones de pesos para la fundación de Miel Ángel Borja y él estuvo Nosotros estamos dándole a la ventana de campeones y llegó Miel Ángel Borja y también hablando de lo de la ventana de campeones será inaugurada ya oficialmente el 2 de abril 2 de abril quedan dos meses la aleta del tiburón dos meses y medio para seguir camellándolo usted no sabe lo que lo que ha sido eso es más hoy le voy a pedir que me acompañe porque necesito que me pegue una ayuda ahí ¿tenemos tiempo una llamada o no? una llamadita muy buenos días bienvenido a Habla Deportes buenos días ¿cómo están? ¿con quién hablo amigo? tiene que ser muy breve que ya me están haciendo señales de humo del otro lado del vídeo ¿cómo va? habla habla todo bien habla Wilson Ruiz acá de Puerto Heraldo sur del Atlántico que bueno muchas gracias por la sintonía Wilson bueno rapidito yo lo único que le tocaría en la selección sub-23 sería buscarle un espacio a Carbonero para que en la delantera concentre enfrente porque los dos les gusta encarar el área de resto dejaría el equipo igual eso sería lo único que le retocaría y Arturo Reyes que no le pare bola a esos cachacos que están ardidos tranquilo que aquí hacemos el aguante desde este lado usted no se preocupe amigas fuerte abrazo que le vaya muy bien familia siendo las 10 y 58 de la mañana hemos llegado al final de Habla Deporte Radio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba habla deporte guión bajo en Instagram habla deportes en Facebook y arroba habla deportes en Twitter te pido también que le des compartir esta transmisión y que nos sigas también en nuestro canal de YouTube donde activan las notificaciones prendiendo la campanita me lo sé de memoria buenísimo nuestro amigo Rexnick después de 11 va a pegar el podcast completo para que puedas escuchar el programa del día de hoy mañana vamos a darle la bienvenida a Luífer como se debe con todo el mundo todos los oyentes compartiendo que seamos muchos él por lo general descansa el sábado que ni crea que el sábado va a descansar que ni crea lo esperamos ya está Rexnick ahí espero que ya esté listo y óptimo viernes, sábado, domingo familia yo me quedo ahora a las 11 de la mañana en Hoy por Hoy Barranquilla con Martín Tapias y seguiremos conectado aquí en Caracol Radio nosotros nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana los 90.1 FM de Caracol en Barranquilla en su programa favorito The Number One Deportivo en la ciudad de Barranquilla Habla Deportes Radio un abrazo grande chau chau Caracol Radio Caracol Radio más compañía la bella santanderiana el fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Colombia Argentina jueves 6 de febrero 8 de la noche desde el estadio Alfonso López de Bucaramanga César César